Buenas tardes, buenas tardes, mi gente bella, ¿cómo están? Saludos, bendiciones desde mi cocina. Miren, aquí les traigo la receta de hoy, unas tortitas de atún o tuna. Y papas. Ya verán qué ricas van a quedar, mi gente. Primero, tienen que picar las papas. Para semi-cocinarlas, ya eso está, aquí ya está. Semi-cocinarlas, mucha gente la echan a hervir con la cáscara, pero yo no. Entonces, después que la hierven, tienen que drenarla. Porque ustedes no quieren mucha agua en sus tortitas de tuna. Mira, después que la drenan, después que la drenan, mi gente bella, miren, esperan un ratito, un ratito, que se salga todo el agua. ¿Verdad? Miren, que se salga toda esa agua. Después de eso, vamos a pasar las papas a el bol. Para después machacar bien las papas. Las machacamos bien machacaditas, mi gente. Después le vamos a echar los respectivos ingredientes. Después que usted la machaca, le va a echar la tuna. Después que le echar la tuna, le va a echar los dos huevos. Después que le echar todos estos ingredientes, de último le va a echar el pan molido. Yo le he hecho media taza de pan molido. Y para sazonarla, le he hecho perejil, todos a su gusto. Perejil, un poco de sal, no mucho, pimienta y un poquito de cajón, de polvo de cajón para sazonar. Porque estamos hablando de mariscos, atún o tuna. Bueno, mi gente, ahora procedo a echar las papas hervidas aquí para empezar, miren, a machacarla bien machacadita. Después que la machaco, le echo la tuna, le echo un poquito de sal, pimienta, le echo perejil, un poquito, y un poco de sazon de cajón. Después que le echo todo eso, verdad, le voy a echar la tuna, le voy a echar los huevos, y después que echo los huevos, mezclo todos los ingredientes bien. Y de último, de último le voy a echar el pan molido para hacer la masa. Y después que usted hace la masa, mi gente, lo va a sofreír. Después que lo sofríe, miren, ya está muy bien machacada, miren. Miren, esta es la textura que ustedes quieren. Bueno, mi gente, ya está bien machacada la papa. Ahora procedo a echarle el atún, o sea, la tuna. Miren, estos son los ingredientes que ustedes van a necesitar. Dos latas de tuna, seis papas grandes. Sal, perejil, pimienta, cajón. Dos huevos batidos, media taza de pan molido. Estos son los únicos ingredientes que ustedes necesitan. Cuando la van a sofreír, las tortitas, la hacen en forma redonda. Como si fueran a hacer una arepa, una hojalda o un redondito. Que le quede redondito y la van a sofreír. Semi-sofreír, porque ya esto está semi-cocinado. Usted lo cocina, lo sofríen con un poco de aceite de oliva. Hasta que quede un poquito doradito y lista para comer. Eso se lo pueden comer con lo que ustedes quieran. Es un apetitivo. Ya puede ser usado para las fiestas. Para una cena en su casa. Lo que ustedes quieran. Ahora procedo a echarle la tuna. Ya regreso. Voy a manejar todo bien manejado. Ya regreso. Bueno mi gente. Ya mezclé todo. Miren. Ya hice la mezcla completa. Acuérdense que la tuna o el atún puede ser enlatado ya con agua o con aceite. Bueno, ahora yo voy a proceder a freírla. Y van a ver cómo hago la tortita. Ya verán. Bueno mi gente. Como ven. Ya hice, miren, la masa. De las tortitas de tuna. Tortita de atún. Y después. Que ya hacen la masa. Van a hacer unas bolitas. Después que.